Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez Ambioris, Papo Guzmán Destacado locutor, animador y comentarista vegano Carismático por demás, Papo Guzmán Papo, ¿cómo te gusta que te diga? ¿Papo o Ambioris? Como te sientas más cómodo Papo Guzmán O sea, ¿te sientes cómodo ahí? Pues ahí nos quedamos ¿Y así que tú eres? Sí, de siempre, como el otro quiera Pero eso no es lo que aparenta cuando tú estás en la pulpería de la esquina Porque la pulpería de la esquina es una recopilación de todo lo que pasa en el día Y yo soy colmadero ahí, yo soy pulpero Tú eres pulpero Pulpero, sí O sea, que ahí tú no eres como el otro quiera, sino que tú impones tu regla No, que la gente, yo impongo mis reglas, pero si la gente quiere que decidan ellos Papo, Papo, la pulpería de la esquina ¿Desde cuándo inicia ese proyecto? Porque yo tengo muchos años y desde Jarabacoa yo vengo de la pulpería de la esquina, pero en la radio 3 de noviembre de 1979 ¿Del 79? 79 Entonces yo tenía 3 años Cuando el presidente Antonio Guzmán fallece, porque todavía no se sabe si fue él o fue otro Yo estoy en el aire porque yo cambié el horario del programa, el programa era de 2 a 3 de la tarde Y la dirección de la emisora me dice, no, tú vas ahora de 5 a 8 de la mañana A las 5 de la mañana, yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana Estaba a las 5 de la emisora Yo hice un club de oyentes, entre Guaygui, Guaregui, Guanábano, el Coe, Faro Y tenía un reality allá que me hacía la gestión Y yo estoy en el aire Y me dicen, apaga la emisora que se acaba de matar el presidente de la república Antonio Guzmán Pero yo estaba tirando más bachata Bachata por un tubo ¿Bachata por un tubo? Por un tubo ¿En principio era...? Yo era locutor bachatero Entonces la emisora decide después bajarme del locutor bachatero A animador de un bloque diario en Radio Novedades de 2 horas Que ahí teníamos una... Mire, brother, póngame a figurear, man Y ahora sí, don figureo Eso lo grabó Fran Moya Y ahí teníamos dos líneas telefónicas 809-573-2635 Y 809-573-3191 Pero tú te acuerdas del número Papo, ¿dónde...? ¿Tú te acuerdas la primera vez que tú hablaste por un micrófono? Sí, claro ¿Dónde? En Ondas del Valle Ah, en Avena Sí, Fantoma de Fresco fue a entrar a la emisora y me dijo Tú no puedes seguir siendo control Da la hora Y yo de Fresco abrí el micrófono Una consola de JRC-A Grandísima y alta Que yo quedaba debajo de ella Por tu buen tamaño Claro, pues, claro Es un hombre de bastante estatura Exacto, sí Y entonces diste la hora Di la hora Y el dueño de la emisora se enteró Y se apareció ella ¿Quién lo mandó a hablar a usted? Y yo, ese señor que está ahí Y de ahí me quedé hablando de Fresco Ok Vamos a ver ¿Cuál es la emisora ha tenido tu programa? ¿Aquí en la vega o fuera de la vega? ¿De mi producción mía? No, de todo Donde quiera que tú ha trabajado Bueno Para que la gente sepa Los años No solo los años de trabajo que tú tienes haciendo radio Sino el aporte que tú has hecho a las radios de la República Dominicana Bueno, yo trabajé Cuando Turismo estaba en Jarabacoa Sí, 98 Sí, yo Fui locutor de turismo por mucho tiempo Turismo FM Con proyectos navideños y proyectos de carnaval Iba a trabajar en red ¿Para programas especiales? Especiales, no No, no, era musical Yo trabajé en turismo Porque Turismo era musical Sí, tú sabes que yo trabajé en turismo de DJ Entonces yo Tú me dices turismo Y me da Pero Sí, sí Me llega Pero una de las emisoras donde yo Más Fama adquirí Fue Metro FM Estirio ¿Metro? Metro FM Estirio ¿Y dónde está eso? Casi nadie sabe No De eso Para mí Metro funcionaba aquí en el Santo Cerro Allá Después del cementerio Funcionaba Metro FM Estirio Era del difunto Pantín Matos La dirigía Frankie Villeta Esa era la división Estereofónica de la que hoy es Radio Olímpica Ok Que se llamaba Radio Variedades Funcionaba en Villatapia Yo trabajé en esa emisora Luego Pantín la vende Se la vende al difunto Mario Fernández El papá de Francis Fernández El abogado Y Luego la adquiere Cuqui Medrano Y yo decidí Quedarme fuera de De esa estación de radio Pero yo leía noticias ahí en En Radio Variedades Yo iba a Villatapia a leer noticias Luego de ahí yo caigo a la puñita Como locutor noticioso ¿Con Marilio Vasquez? Si yo leía un párrafo Una noticia de dos párrafos Y treinta y siete anuncios Exacto ¿Y cómo decía? ¿Cómo era que decía la puñita? Ay Como Ay Como pican Y molestan Estas puñitas Ay Una de las cosas que tú Que tú has traído A la radio Desde hace mucho tiempo Es que tú eres como un actor Radial Tú te desdoblas Sí Tienes capacidad para desdoblar tu voz Sí, así es Tú te desdoblar En Santiago Creo que hace muchos años Sí ¿En qué emisora es? Yo trabajé en Santiago Con Nombrito Weber En Radio Nacional Fui a trabajar una vez A Radio A Radio Alegre Pero ya Había salido José Fabián Que estaba ahí Antónimo Marte Pero en Santiago Yo trabajé en las emisoras Del Grupo Medrano Que hoy son del Grupo Medrano Claro Pero donde más yo Donde más Acción yo tuve en la radio Fue en La Vega Yo trabajé En todas las estaciones De Radio Alegre De Radio Alegre Menos Menos en Radio Santa María Un programa que tú tenías Que era de Argentino Algo así Yo sustituí al difunto Gómez Durán En el programa Pentagrama Argentino Pentagrama Argentino De una a dos de la tarde Tú eras Un espectáculo Presentando la canción A Argentina Sí porque Claro que sí Mira yo Sí claro Eso tiene Preséntame una canción De Galileo Eso tiene Treinta años Que yo lo hice Y me recuerdo Como ahora Una canción de Galileo Tango que sos El encanto De quien escucha Tus sones Tango que entre Los talantines Y los bandoneones Surge la voz De Carlitos Que dibuje El barrio bajo Y que lo hizo cantar Tango que me hiciste mal Y sin embargo Te quiero Porque sos El mensajero Del alma Del arrabal No sé Que encanto fatal Tienen tus notas Sentidas Que en la milonga Guarida del corazón Se me ensancha Como pidiéndole cancha Al dolor Que hay en mi vida Amables amigos De la República Dominicana Presentamos Pentagrama Argentino 60 minutos Con la música Del plata Dedicada a los Gardelianos Del Cibao Carlos Gardel Canta Los ejes De mi carreta Y tú te acuerdas De eso Claro que sí Eso no se puede olvidar Era una pasión Sí Porque realmente A mí me gustan las radios Yo estoy en la televisión Porque Hemos perdido Las estaciones de radio Donde tú tenías La oportunidad De hacer un tag show No tenemos Radio novedades Nos las llevaron Nos vendieron A turismo Que era de La Vega Nos vendieron A ondas del valle Nos las regalaron Y realmente La desaparición De estas estaciones De radio Ha traído consigo FH 97 Nos las vendieron Que fue un ícono En este pueblo Chispa FM Chispa Que Que se abrió espacio Que por ahí Fue que comenzamos A transmitir el baloncesto Por chispa FM Que había que subirse En una mata Allá frente Abajo techo Para la señal Que yo no sé Cómo la liga De baloncesto No le ha hecho Un reconocimiento A Ramón Cepeda Que era el dueño De chispa Era de los dueños Sí Porque eso era una compañía Franco Paulino Él Eran varias personas Sí Pero al que Mayor reconocimiento Debera serle a Sobaba Es a Alex Cruz Alex Cruz Alex Cruz Es la bujía Que inicia con un toneo De la zona franca Y la gente se enamoró De baloncesto Qué maravilla Sí Tú trabajaste en Radio Santa María Alguna vez No Porque el estilo mío No le agradaba a ellos No le agradaban No Alguna vez tuvieron Esa conversación De poder entrar a Radio Santa María Tomando en consideración Que los 90 Que 590 Y los ciclos Era para la República Dominicana Entra en Chimaballá Sí Así es No yo no trabajé allá Además En Santa María No era todo el mundo Que entraba Había que examinarse En un estudio Para poder entrar El papá de Nelfa Fue locutor Muy bueno Sí Allá en Radio No hay novedades Hay novedades Una estrella Una estrella En esa época Pero de Nelfa Núñez Sí viene de ahí Viene de ahí Una estrella Frank tenía una voz preciosa Una animación Extraordinaria Tenía Frank Núñez ¿A quién? Porque Radio Novedades tenía Los mejores locutores Estaban allá Nosotros éramos los mejores Radio Novedades Nosotros Yo quiero que sepas Que en la época De los chicos Los chamos Fuimos nosotros Que la pegamos De Chayán Y toda esa gente Para que lo sepas Muchachos de grupos Jóvenes Claro porque aquí Se hicieron unos grupos Mermelada Se hizo gente En Radio Novedades Fue Aquel grupo Mermelada Mermelada Claro ¿Quién te inspira Hacer comunicador? Franco Paulino ¿Qué es mi papá? Que es mi papá En eso A quien le agradezco Él es que se lleva a la calle No yo comencé Con un señor Llamado Héctor Tapia Que es el locutor Más malo del mundo Y el cantante Más malo del mundo Porque grabó una canción Que se llama Mamá ¿Dónde está la gallina? Búsquenlo Búsquenlo en YouTube Mamá ¿Dónde está la gallina? ¿Y cómo dice esa canción? Ay santísimo Y tú busca eso Tú te mueres esta noche Es mejor que tú Ni hable de esa vaina Mamá 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 ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? Mamá ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? Mamá ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? llamado Music Fever. ¿Cómo? Te estoy hablando del año 79, 80. Que salió John Trabote y esa vaina. Y él tenía un programa de música americana, oye. Y yo entro a la cabina y me dice, venga, entre, porque en Onda del Valle uno tiene que... Era un cristal, yo me acuerdo. Mano, oiga lo que le voy a decir. Usted ve que cualquiera ahora es locutor y periodista. En la época que yo me inicié, no entraba nadie a las estaciones de radio. Sí, eso era prohibido. El papá de Fausto Allende era una de las mejores voces de la locución de este pueblo. Fausto Cepeda, que en paz descansa. Fausto Cepeda fue una estrella de la locución. Una estrella, con esa voz, ese bozajarón. Porque los bozajarones ya no sirven para nada. No, pero en ese tiempo era lo que llamaba. Que en eso era lo mejor del mundo. Era como el ícono varonil. Mano, mire. La mujer buscaba esa roca. Yo quiero que usted sepa que yo he escuchado una emisora de Santiago. Radio Santiago, la representativa. Para escuchar un locutor que le decían el puerco. El puerco, sí. Tenía un programa que llamaba ¡Cordas al viento! Por el Santiago, la representativa. Gabino, cambia ese. Pásalo, pásalo. Cámbialo. Porque el tipo se transformaba. Y de ahí es que yo aprendo la transformación. Sí. Cómo uno se transforma en los medios. En la radio, específicamente. ¿Qué pasa? Que esos bozajarones, como tú dices, era lo que la gente seguía. Claro. Aquí había mujeres que tenían esa hambre por conocer a Cruz Collado. Claro. Esta voz tan hermosa. Sí. A Domingo Cruz, que en paz descanse. A Nelson Holguín. Sí. A José Francisco Ramírez Blanco. A Rafael Escoto. A Rafael Fernández. Que eran los locutores de esa época. Altagracia, Moría Díaz. Socorro Taveras. Marian de la Mota. Gabriel Grion Alba. Wilfrido Rodríguez. Elpidio Abreu. Te estoy hablando. Johnny. Una de las voces más lindas de aquí de El Santo Cerro. Johnny Méndez. Johnny Méndez. Claro, es que le anuncia el equinazo. ¡En el equinazo! ¡Papá, no hay una batería! ¡Ay, mi madre! Ese es Johnny Méndez. Claro, una de las voces más lindas. Yo no sé que yo escuchaba ese emisor a Radio La Vega. Yo no era locutor ni nada para oír a Johnny Méndez. Oye, eso. Y yo iba a Radio La Vega y me paraba por el cristal a ver a Gabriel animando y Gabriel tapaba la modulación con una vencita de Altagracia. ¿Y para qué? Gabriel era el locutor que hablaba más lindo de este pueblo. Gabriel y yo. Claro, mi hermano. Esa era una de las voces más preciosas. Sí, sí. Claro, ecualizada. Gabriel tenía el modulador. Gabriel lo tapaba para no ver... ¿Por qué? Porque los profesores... Nosotros le decimos a los que están en los medios no pases tu modulación de 80 porque entonces te va a escuchar mal. Exacto. Porque las emisoras antes no tenían corta pico. Ahora lo tienen. La modernidad ha hecho que se corte. Antes las emisoras eran de tubo. Ahora es con transitores, transitorizadas. Y hay un corta pico que tú te puedes meter a 120 y te la bajas a lo que tú eres. Gabriel y yo... La estrella... No, tapaba eso. Tapaba para no verlo. Guau. Y onda... Lo tapaba para emodular. Guau. Y todos esos escenarios yo los viví. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy detrás del cristal en Ondas del Valle y me dice el locutor más malo del país y del mundo. Ven, entra para que aprenda. ¿Qué pasa? Que él despidiendo el programa, él creía que la emisora tenía delay. Ajá. Pero no... La emisora colindaba con el cine Rívoli. Sí. Pero habían dos puertas antiguas de esas puertas que son aquellas puertas tradicionales de la época con una de las del tamaño mío. Sí. Y él despedía el programa a las 2.55 porque era de 2 a 3. Bueno, que yo no te peñoro en medio de los tazos. Y se paraba y salía del patio con el micrófono abierto y yo decía ¿Qué es lo que este tipo está haciendo? ¿Y con este tipo que yo voy a aprender esta vaina? ¿Y eso era para qué? Echo. ¿Es haciendo un eco, sí? ¿Provocaba? No había nada. Es haciendo un eco en vivo. Quien allá en el patio estaba moceando. La cabina estaba... La consola estaba ahí donde tú estás. Y él decía ¿Hasta aquí? No sé. Febe, 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 febe. Y llegaba a la tienda del sol por ahí. Por todos esos patios por allá a la tienda del sol llegaba ahí. Moceando febe, febe, febe. ¿Cuándo sube? Y yo dije no, pero yo no voy a aprender el otro tipo. Entonces me entero que Franco Paulino trabajaba ahí porque Franco Paulino ha sido una de las voces que trabajó. Franco Paulino fue el locutor más famoso que tuvo Bonado en su época. ¿Él estuvo en Bonado? Claro, Franco fue de los locutores exclusivos de Radio Nobel en aquella época y de Latina. Y Franco iba de La Vega a trabajar a Bonado. ¿Por qué Bonado? Ahora que tiene una cantera de buenos locutores. Luis Manuel Aguiló trabajó en Bonado por muchos años. Entonces Franco después de Bonado viene para La Vega y trabajaba el bloque musical de la mañana en Ondas del Valle. ¿Qué era lo que te gustaba de Franco? ¿De Franco? ¿Qué era lo que tú admirabas? De Franco su animación. Franco tenía un estilo único en su clase. Único. Único, único. Franco, lo único que es mi hermano y mi amigo, se ha quedado con el sistema de las grabaciones de aquella época. Óyelo. Anúnciame a Multimuebles al estilo de Franco. Multimuebles en la calle de las carreras esquina Sánchez. William Sánchez te vende el mueble. Con el Sound 4 que te da la oportunidad de hacer todo eso. Pero quítale eso que eso no se usa. Déjalo así, me dice él. ¿Cómo competías tú en esos tiempos de Radio Santa María que era una cosa que era más que todo era una tradición Radio Santa María la gente en la mañana al mediodía con las novelas de Calimán y en la tarde con la tarde tú y yo y en la noche entonces los servicios sociales. No, la competencia mía era crucollado por la mañana. Con el despertar ¿cómo se llamaba? El despertar que tenía un programa ahí. Atención, Gabriel Sánchez que se levante. Sí. Y eso me tenía loco en mi mano. Él ahí en Radio Santa María y yo en Novedades que eran dos estaciones en una porque Novedades fue la primera estación de La Vega que tenía frecuencia modulada y frecuencia de amplitud modulada. Eran AM y FM diferidas las dos. Oye, un desafío. Eso fue increíble y ahí en Novedades yo le agradezco mucho al difunto Frankie Villeta realmente porque nos dio muchas oportunidades. Después llegó Rubén como director de la emisora. Rubén de Lara. Fue director de la emisora. ¿Cómo evaluaste a Rubén como locutor? Él una estrella polifacético. Rubén es el hombre que se le importa decir ahí están las guaguas llenas y las guaguas vacías. ¿Tú crees que yo digo que el sensacionalismo radial comienza con Rubén de Lara? Claro que sí. En la narración del carnaval. Claro que sí. Rubén es que me... Rubén está lleno. Rubén es que me lleva al grupo medrano al carnaval. ¿Cómo narraría o cómo estaría transmitiendo Rubén de Lara ahora mismo el carnaval vegano un tercer domingo? Señoras y señores cuánta gente no vengan que no caben más. Sí. Yo realmente me sentí muy bien trabajando durante todos estos años en el Dale que Dale radio con Rubén. Ya no está. Ya estamos trabajando. ¿Tú transmitías el carnaval? Sí, todavía estoy con Roberto Rodríguez. Para la radio. Pero yo estoy en la radio con el DJ Gordy. Él y yo. Ok, para la radio. Para la radio. Nosotros trabajamos en Superca, Canal 105, Radio La Vega, Radio Olímpica, Ritmo 96, Estrella 90, como dije, emisora del grupo medrano. Esto es en vivo. Dale que Dale al carnaval, dale que Dale al carnaval todo febrero aquí en Superca, estación del grupo medrano en vivo. Y también trabajas actualmente para el baloncesto de la beca. Sí, soy la voz comercial desde que se inició hasta ahora estoy ahí. ¿Cuántos años ya? Bueno, el baloncesto tiene 26 años. ¿26 años? Yo tengo voz comercial, soy voz comercial de la Liga Nacional de Baloncesto. Yo fui a un casting a la capital para poder entrar al baloncesto profesional. Pero tú eres totalmente diferente ahí. O sea, honestamente, tú eres totalmente diferente. El año pasado, por ejemplo, bueno, hace dos años había una publicidad de pintureca y yo, obviamente, que siempre veo el básquetbol, pero tú cambias totalmente la modulación de la voz. Porque yo utilizo el diafragma en el baloncesto. Vamos a ver, ¿cómo diría un anuncio de pintureca en el baloncesto? Canasto, pintureca, pintureca, la restauración aquí en la Vega, pintureca, te pinta tu casa, píntala, píntala, con pintureca. Eso es. Con el diafragma, sí. Entonces, cuando tú estás frente al pueblo con Morelos y Concepción, yo tengo, voy con mi voz natural. ¿Y tú vas con tu voz natural? Sí, con lo que estoy hablando contigo ahora mismo, esta es mi voz oficial. ¿Y en la pulpería de la esquina? Yo trabajo un poquito con el diafragma y con la voz natural. ¿Por qué? Porque el diafragma yo no lo puedo usar más de media hora. Ok. Porque me descompone el estómago, me afeita mucho la garganta, me duele un poquito la cabeza. Yo salgo con un dolorcito de cabeza del baloncesto. Siempre del baloncesto. Porque me tiro dos horas y pico con el diafragma. Ya. ¿Por qué elegir esta metodología de comunicación de la pulpería de la esquina que yo siento que tú te metes en el público de allá abajo? El público que consume verdaderamente televisión a esa hora y las noticias, aunque sea nacional o internacional, tú le das un matiz totalmente diferente. Es una serie de cosas que me surgen así, rápidamente. Sí. Y yo dije, ¿qué fue lo que dije? ¿Por qué? Voy a la pausa. Sí. Por ejemplo, cuando yo me paso hablando de la venta de droga en los barrios, fulano, esas narices se te van a podrir, no te voy a liar de esa vaina. Con nombre y todo. Y se me zafa. Y después digo, ¿y qué fue lo que dije? Dios mío, ahorita me agarran y me dan todos los golpes afuera. ¿No has tenido problema nunca? No. ¿No has sido amenazado? Tampoco. ¿Nunca? Me sometieron una vez, Alejandro Ayala me sometió. ¿Alejandro Ayala? Sí, amigo mío, yo lo amo. ¿Y por qué te sometieron? Porque yo saqué un cheque que he cobrado en el gobierno pasado y se incomodó conmigo, sí. Pero yo lo amo a él. Es mi hermano, yo lo quiero mucho. ¿Por qué tus fuentes son tan directas? Me explico. Tú tienes unas fuentes fidelignas, al parecer. Sí. Porque tú tienes permanentemente primicias en los medios de comunicación que nadie tiene y documentadas. Sí, yo la consigo, sí. ¿Y qué? ¿Cómo? Como conseguía Ángel Rondón, Ángel Rondón, el que están procesando por Odebrecht, con el lobismo. ¿Verdad que hay que ser lobista, ¿te entiendes? Para conseguir la cosa. ¿Tú tienes sus lobistas? Sí, tengo un grupito, sí. ¿Amigos que creen? Hay unos muchachos que creen en mí, hay gente que me mandan. Yo tengo informaciones ahí que si yo las divulgo, que yo las tengo, no las saco, yo no, está no va, ¿Tú no le tienes miedo a la muerte? A tener problemas y... No sé, porque no me ha llegado el momento que ve que me amenacen hasta donde llega eso. Ando desarmado, no tengo... Tengo un arma de fuego, pero no la uso. No la uso. No, porque creo que no es necesario eso. Ni andar con ella, ni usarla. Eso no es necesario. Es un disparate, ¿sabes? ¿Tú trabajas en la cooperativa de qué año? 20 años tengo allá. ¿20 años? Don Yane Concepción, cuando te ve en los medios de comunicación, haga ruido... Me llama, si me pasa. Cuando está con la iglesia católica, me llama. ¿Por qué tú tienes ese problemita con la iglesia católica? Porque es que he engañado a mucha gente. Pero han hecho muchos bienes también. Sí, ellos tienen mucho dinero, ellos tienen. No, no, que han hecho muchas obras de bien. Ah, bueno, fue que yo escuché que... Yo no escuché bien, fue... Yo pensé que tú me dijiste que ellos tenían mucho dinero y yo te lo ratifiqué. porque tienen muchas obras de bien social. ¿A quién? En el mundo. Yo siempre... La iglesia católica es una columna que ha sostenido de alguna manera que el mundo esté hoy en paz. Yo respeto eso. Yo no... Yo lo respeto eso. Y yo tengo muchos sacerdotes que yo adoro ahí. Sí, Sí, claro. El mismo obispo de la Vega y... ¿A él? Sí, y a Camilo, esos son líderes míos. Hay otros que no, que no me simpatizan. Por ejemplo, los pederastas, yo quisiera que me lo entreguen a mí. Voy a enseñarles lo que es. Una vez tú tuviste un choque de tren contra huevo con la minera de Cotullo. Sí. ¿No fuiste amenazado esas? Sí, ahí sí me amenazaron, pero no, por eso no vieron nada. ¿Es verdad que tú cobrabas un cheque? ¿Dónde? De Ines. ¿De Bari? Sí. No, yo no. Yo ni sé quiénes son. Ni Bari, ni Falcón Ríos, tú nunca cobras mucho. Con Falcón yo tuve una relación muy estrecha con Fausto Cepeda. Estrecha hasta lo último. Hasta lo último. Era mi consejero Fausto Cepeda. Fausto Cepeda salía de Falcón y antes de llegar donde Carmen me iba a buscar a mí. Vamos a una vuelta ahí. En más, con Fausto Cepeda aprendí yo a andar en la ciudad. Yo andaba como un loco en un vehículo y Fausto Cepeda no pasaba de 20 en la ciudad y yo aprendí eso con él. Pero yo nunca he cobrado dinero de minera. Me gustaría que las mineras demuestren eso. Tú llegaste a... Que me retiro de los medios. Si te demuestran un cheque. Si me demuestran un cheque me retiro para siempre. No hubo jamás a los medios y le pido perdón al pueblo. Paco. Porque aquí la gente confunde una colocación publicitaria con una negociación y yo ni siquiera publicitaria la he tenido. Ah. ¿Entiendes? Paco. ¿Qué me pasó con mi hermano Jorge Luis Concepción cuando negoció con Falcón 2? Ay, Dios mío. No me digas que por eso fue que tú te fuiste. Claro. ¿Y el pueblo? Sí, yo le escribí una carta diciéndole yo te quiero mucho. ¿Fue por eso? Sí. ¿Usted se le dieron un tiempo? Pero somos mis hermanos y yo me fui ese tiempo y seguí siendo su hermano. Sí, porque yo tengo que tener... ¿No entiendes? Por una negociación que hizo el programa. Sí, pero es que su programa es de él. ¿Tú entiendes? Pero yo no podía estar. No, porque para Medell yo no podía estar. Porque entonces yo estoy practicando lo incorrecto. Si yo ataco a Multimueble, un ejemplo, o si yo estoy con Multimueble y Falco lo está atacando a Multimueble y tú negocias conmigo y Falco se queda a Falco nocibe. Entonces yo me fui ¿Estás metiendo? Pero sigo siendo... Yo seguí siendo su hermano y su amigo porque él es el director y propietario del programa. Cuando se trata de la música, tú que vienes del mundo musical, ¿quién es tu artista favorito? Héctor Acosta, Héctor Héctor. Ese es mi hermano. ¿Por qué? Porque nos conocimos cuando él era bajista de los gentiles, de Andino José, de Bonao, en los años 75, 76, 77, 78, 79, 80, que él venía todos los domingos a tocar con Andino Galicia porque él es músico, él es músico, bajista. Él tocaba con Andino José y nos conocimos en el malecón, nos hicimos buenos amigos de Cepeda, que era el mejor negocio que había en esa época. Entonces todos los domingos o venía con Vianni Silfa de lo que está la clave de Bonao o venía con Andino Galicia y ahí yo me hice amigo de él porque yo era Eddie Jockey de malecón. Ah, ok. Sí. ¿Canción favorita de él? De Héctor Acosta, es que me gustan todas. ¿Todas? Me voy de la casa y vendrán... Sí, todas me gustan. Él es mi artista. ¿Tú has escrito canciones también? Sí, a Juan Espinal una vez y no le sacó. ¿Quién es Juan Espinal? Bueno, la mamá de él no sabe y yo tampoco. Fue una... No, yo Juan Espinal era un bachatero de Santo Domingo. Ok. Sí, yo le escribí una canción. ¿Una sola? Sí, esa sola porque en aquella época había una jerga y uno la aplicaba y salían bien. ¿Salían bien? ¿Cómo dice eso? Luis Segura iba a mi casa en aquella época. ¿Cómo? Sí. ¿A mí cómo dice eso? Mami, yo a ti no te olvido. Yo a ti no te dejo. Aunque sea imposible nuestro amor. Mami. No quiero que sufras. No quiero que llores. Aunque tú me veas partir porque si tú lloras, chichi, sé que lloraré. Nunca te olvides de mí. Pero la dejó en espinal es Yo no soy un maíz. Yo no soy... Pero eso es el crispy. No, lo de crispy es el maíz. Ah, el maíz. A la mujer que yo tengo no le gusta el ají. Agripa, agripa. Exacto. Pero esa dice Yo no soy un maíz. Un chichi. La mujer que yo tenía amigo mío la boté por andar de bochinchera y yo por otra la cambié. Ay, Dios mío. Son bachatas de aquella época. Sí, esa era. De los... Adaptadas a los lupanares. Ya. Porque La Vega, yo nací en un barrio donde realmente a mucha honra y a mucho orgullo. Villarrosa. Claro, yo nací ahí en mucha honra, mucho orgullo, me siento feliz de ser de ahí. Si tengo que volver a nacer, quisiera volver a nacer ahí mismo otra vez y volver a ver la misma historia. Pero ahí había muchos lugares. Treinta cabareces habían por ahí. Frente a mi casa habían dos. Cabareces. Sí, cabareces. O sea que tú lleno de bachatas de esa época. Realmente yo nunca pude pulular en los lupanares. Yo no supo lo que fue entrar en el proceso de disfrutar del néctar de las muchachonas. ¿Por qué? Porque mamá me controlaba. Mamá pertenecía a una congregación del corazón de Jesús y no quería que nosotros saliéramos. Pero veíamos los escenarios porque eran escenarios afuera, tuve. Y eso servía para luego motivaciones solitarias tuyas. Sí, sí, sí. De más experiencia. Para disfrutar de unas situaciones de la adolescencia. Lo que así que William me lo mandó como pa' que está. Porque Papu y yo somos de Villarosa. Sí. No somos del mismo tiempo obviamente pero somos los dos de Villarosa y tenemos la sangre caliente. Claro. No somos del mismo tiempo. Yo vi a tu padre cuando iba enamorado de Marzo. De mami. Claro. Que mami por cierto que lo destacaste ahorita. Mami pasó mucho trabajo. No trabajo sino se lava mucho a papi porque las mujeres en ese tiempo por el simple hecho de escuchar la voz de papi en este caso se enamoraban muchísimo. No, es que era un hombre que tenía una elegancia. ¿Tú me entiendes? Un hombre que pareció un modelo. No diga eso que todavía el sueño y a la edad que tiene papi él cree que está vivo. No, es que es la realidad. Además, Fran puedo decir fue un niño acomodado porque su papá ha sido un hombre muy trabajador y uno de los hombres más honorables del pueblo de La Vega que por eso a veces yo digo si valdrá la pena seguir porque yo no he escuchado a nadie en La Vega reconociendo a Antonio Núñez. Entonces a veces yo me pongo a pensar y vale la pena continuar esto para que aparezcan los hipócritas al final porque ahora La Vega se ha convertido en la ciudad de los hipócritas. Yo le pedí a un diputado que sometió un proyecto para que se convierta en patrimonio cultural del pueblo dominicano las lidias de gallos y yo dije pero van a caer este esperpento no tiene trabajo este energúmeno pero la fustán come vacío no tiene trabajo que viene a someter un proyecto para que se convierta en patrimonio cultural de la nación las peleas de gallos pues yo le voy a sugerir a los diputados de La Vega que como ese diputado tuvo tiempo para eso que sometan un proyecto y sería bueno que me complazcan el día de los hipócritas veganos La Vega está llena de gente hipócrita yo vi un escenario hace unos días que me partió el alma pero lo voy a dejar hasta ahí ¿Cómo no tú te llevas con la gente de los medios? porque tú te das precios también además de ser polipocético es ser muy muy psicorricido muy estricto con todo lo que tiene que ver con tu trabajo y además de tu profesión como abogado que lo estás ejerciendo yo me llevo yo no sé si yo yo me llevo bien con ellos yo no sé yo conmigo tú me entiendes porque yo lo corrijo en el aire yo lo llamo eso no está bien pon mi micrófono aquí para poner este teléfono es mí una vaina se ha perdido eso en los medios de comunicación los medios se han convertido en los medios sensacionalistas todo el mundo puede traer los medios de manera fácil en los últimos años no es lo mismo en el caso en el tiempo donde estaban tú donde estaban Papi donde estaban todos sus productores desconocidos no, ya eso no es igual porque ahora cualquier chinero que no le está yendo bien con la naranja consigue 25 mil pesos o va a un canalito de lo de aquel cable de lo de de lo de uno que cuando truena no sale al aire si está nublado ese cable no se ve si está nublado eso se apaga sale un estrellado y dice cisco que nadie sabe qué significa eso que tú extrañas y dan 5 mil pesos a los dueños son por canales y salen al aire bueno aquí está el chinero fulano está ¿qué te extrañas de esos años cuando tú estabas en los medios de comunicación y te dice ¿qué te hacía ahora? bueno realmente yo lo que más extraño es la animación tan bonita de Frankie Villeta tenía un programa que se llamaba Happy Radio en Radio Novedades y grabó una promoción que me llenó de nostalgia cantando hecho porque yo era hay algo que yo quiero decirle que yo fui el control número uno del estudio de grabación de Radio Novedades empatando con unos riles cortando con una tijera y pegando las voces no ahora que hay un Sanford 7 Sanford 8 Sanford yo no sé qué de momento hay un Sanford en la NASA antes antes era cortando y pegando con una cinta tenía que ser muy exacto eso lo aprendí con el difunto René García y Cholito grabó una cuña que todavía me recuerdo qué diferencia un la la tu estación un la la novedades 2030 un la la con lo mejor y eso me todavía esa época eso tiene más de 35 años y todavía yo recuerdo eso y él hablaba bajito tú entrabas a la cabina de Radio Novedades y Cholito tú no lo escuchabas esto tú tenías y es porque él hablaba bajito y decía Happy Radio por esta Radio Novedades 92.7 y esa voz se oía tan preciosa y yo extraño realmente ese tiempo con Cholito Villeta de verdad que sí ¿Se ha perdido la calidad de los comunicadores? Sí porque el comunicador ha tomado lo indebido y le ha sacado mucho dinero esos talk show acabaron con los comunicadores de aquella época los comunicadores tradicionales se fueron a la televisión William Sánchez que es el productor general de este programa que socializa con locutores de otros pueblos sabe que es así las voces más preciosas de Santiago y de otros pueblos del país tuvieron que irse a la televisión porque fueron desplazados en la radio por los talk show porque si tú te pones a ver a escuchar si te va a la capital tú vas a escuchar los talk show y yo mira hay colombianos hay gente o sea hay más interactiva realmente ya no es un asunto de entajonamiento ya pasó eso ya pasó es igual que el gobierno de la mañana ya Willy Rodríguez lo llevó en la caja eso se lo dice a Amber Guzmán Willy Rodríguez se llevó al gobierno de la mañana con él porque lo poco que quedaba ellos se lo vendieron al gobierno pasado entonces Willy se acaba de llevar el último chin que quedaba Pablo ¿cómo ha influido en tu siglo todo esto que tiene que ver en la comunicación? sabemos que obviamente Pamela es tu hija ¿cómo ha influido en los demás también de cierta manera? Pamela que tiene unos años ya de estar en los medios de subir para los espacios mira yo no sé de dónde le surgió a Pamela eso de la comunicación porque yo no influí en ella Pamela me sorprendió y me dice a mí yo quiero estudiar comunicación que tú quieres estudiar comunicación pero yo le pagué su carrera en Pucamayma gracias a Dios pude pagarla porque la mayor es médico es reumatóloga inmunóloga clínica y a ella le surgió eso y yo un día la veo en una matriz de ceremonia en el colegio y de dónde le salió esta muchacha porque realmente yo no sé si fui yo realmente ella le gustó eso y yo la dejé que entrara que incursionara porque esto esto es difícil para usted para usted esto es difícil por eso te iba a preguntar ¿cómo te ha manejado con eso o con ella? porque tú perfectamente conoces más que nadie cómo se maneja el medio de comunicación y uno como padre viene a querer proteger a su hija de todo lo que tiene que ver negativo por el medio porque tanto tú como ella tuvieron suerte de tener padres que la ayudaron si tú no hubieses tenido los padres que tienes te hubieras desacreditado porque a los directores de los medios les gustan las muchachas que entran a los medios yo hablo claro es un hombre que se ve un idioma claro a mí no venga nadie con eso de rodeo y buscar palabras que no son mías porque aquí hay muchísimas gente que buscan palabras en baúles yo ni siquiera sé lo que es un baúl a mí me he vivido eso hace tiempo antes en mi casa había una maleta de cartón que cerraba con dos cositas ya eso no existe tanto tú William se ríe porque se recuerda esa maleta que había que echarle bolitas de natalina para que las cucarachas para que las cucarachas no se secaran oigan a los zapatos los zapatos y ahora traen una funda moderna oye tanto tú como Pamela por darle gracias a Dios que tienen padres y llegaron como tenían que llegar a los medios sin que nadie las utilice y la convierte en su alimento porque hay muchas muchachas que sí que han llegado y se han posicionado pero han sido la carnada de dueños de medios de directores de medios y de empresarios y yo soy un hombre claro porque yo lo he vivido eso lo he visto y todas las muchachas que están bloqueadas yo sé de muchas muchachas que le han cerrado las puertas profesionales que a mí me parte el alma eso porque los primeros que le ofrecen son placeres para después darle las oportunidades y tú y mi hija tienen el privilegio de decir si de verdad llegamos así con un padre que nos apoyaron porque yo le entregué a Pamela el día de su graduación en Santo Domingo que fue en San Susi un vehículo del 2016 nuevo de caja tenga para que usted no tenga que secar nada de nadie como lo ha hecho tu papá y tu mamá contigo porque todas esas historias yo me las sé son 43 en los medios todas me las sé y no es verdad que ni de ti ni de mi hija van a decir esa fue mía porque yo he nadado en ese escenario en ese terreno perverso y vulgar esas propuestas indecorosas hay que desenmascarar a esos fariseos porque se te visten de santo y al final se convierten en diablo en demonios yo nunca he hecho eso ¿para qué? para que no se me lo hagan a mis hijas es que es así yo pienso en papi y lo he dicho siempre en todas las entrevistas todavía a esta fecha Pamela vive conmigo y si ella quiere puede quedarse viviendo en mi casa hasta que yo hasta que ella quiera ella no tiene que irse de mi casa ¿qué te falta a mí no me falta nada a mí lo único que me falta es que Dios me perdone lo único que yo necesito ahora mismo es que Dios me perdone por todas las diabluras que yo he hecho y cuando Dios me perdone cuando Dios me llame pues yo tengo que ir donde yo tengo que ir donde él decirle mira perdón yo quiero que tú me perdones porque yo he sido un perverso ¿tu familia? bien yo quiero sinceramente seguir sirviéndole a la sociedad ese programa que tengo de noche para servirle a la sociedad no para lucrarme porque esto no deja dinero el que crea que va a ganar dinero en la televisión se equivocó ahora si usted va a meter a chatajista a tapar narcotraficante tú ganas cuarto te vas a hacer de cuarto porque esos tigres de Odebrecht le dieron muchísimo cuatro productores de televisión que son millonarios que tienen villa en Puerto Plata al lado de la de Miguel Vaga que están en la televisión privando inmaculados y son cuarto de Odebrecht hagan una maldita nota de prensa y díganlo porque esos datos yo los tengo William Sánchez me decía Miguel que donde yo conseguía los datos no, no, no es que hay que decir la verdad es que hay que decir la verdad hay muchas cosas que tenemos que decir escúchame que yo no hablo yo no ando hablando fino en televisión porque aquí hay unos finitos en televisión que son delincuentes yo no quizá no llegué donde tenía que llegar en los medios pero yo no quiero más de ahí soy la confianza de Roberto Rodríguez en el grupo Medrano ¿dónde tú te visualizabas? que no has llegado que tú entiendes que no llegaste donde querías lo que yo quería lograr realmente lo logré que eran misías profesionales si no llegué yo quería llegar ¿sabes dónde? realmente yo mi sueño era trabajar en Radio Mil informando en aquella época yo quise ser reportero de Radio Mil informando pero no lo logré porque un protocolo que había que llenar yo no en ese tiempo yo no lo poseía y llegué a Super Semana Santa 30 años en Super Semana Santa ellos tienen 32 yo tengo 33 yo tengo 32 30 con ellos cubriendo la fuente del hospital Darío Contreras que el que quiera ver cosas nada más tiene que ir Darío Contreras para Super Semana Santa ahorita yo me despido un ratito eso es ha sido increíble Pablo tengo tengo su razón conociéndote y viendo tu trabajo y realmente me llena mucho de satisfacción poder haber hecho este contacto contigo junto con William Sánchez para conocer un poquitico más acerca de ti aquella nueva generación que quizás no sabe todo lo que tú has tenido que pasar en mi vida para estar en comunicación me atrevo a decir que tú eres uno de esos comunicadores más completos gracias gracias para mí es muy difícil hacerme la idea de cómo no pensaste en algún momento trascender y salir no me quedé aquí tú sabes qué fue lo peor que yo hice en los medios tener que limpiar un sanitario en una emisora tú lo has hecho todo tuve que hacerlo porque para poder seguir me decían tienes que limpiar que hay baño tienes que recoger este periódico tienes que yo lo hice a mucha honra lo hice y a todos los mandados que me enviaban yo lo hice ¿pizzeros? sí yo trabajé en una pizzería en la avenida Inver de un primo mío que falleció la pizzería El Rubio fui limpiabotas vendedor de tortas habían unas mercochas en La Vega que era la mamá del doctor Denis Marte que la hacía y yo la vendía a la una de las tardes frente a la escuela García Godoy todos los días yo fui mercochero heladero patelitero aguacatero frutero no frutas no porque en ese tiempo no estaban porque que la fruta ahora mismo la fruta se ha convertido en una moda como hay tanta gente no porque no porque yo trabajé en la parte análoga en la parte análoga ahora hay mucho digital ay Dios mío gracias la verdad que sí me llena mucho poder tenerte en contacto contigo y poder llevar quizás a esta nueva generación como dije en esa historia porque la gente cree que los medios de comunicación son fáciles no no esto no es fácil no no es que el que te ve en la televisión cree que tú estás ganando millones mi sobrino trabajaba en el grupo telemicro internacional y me decían mi tío no crea lo que usted está viendo tío tío aquí no hay nada tío pero ahora que yo me entero después que votaron a Abigail Soto de hecho de mediodía que Iván lo votó ahora que yo me entero que esos tigres trabajan de gratis en hecho de mediodía porque Iván lo dijo Abigail lo dijo entonces tú crees que yo como muchas muchachas de la vega que cogían para la seta pagando su pasaje y comiendo con su cuarto para hablar por la seta y a mí me interesa hablar en ningún medio de gratis me hay que pagar hacemos contacto en este momento con Amiari Guzmán directamente desde Santo Domingo muchas gracias un hombre murió al caerse de la motocicleta que conducía en el sector los minas de esta capital se trata de Francisco de Jesús Polanco de 32 años de edad que recibió fracturas de brazo izquierdo al deslizarse en la motocicleta que conducía los médicos de este centro de salud de emergencia del hospital doctor Darío Contreras en Santo Domingo tratan de salvar esa extremidad que sufrió las relaciones diversas en distintas partes para Super Semana Santa el poder de la comunicación al servicio de la vida por multimuebles porque muebles lo tenemos todo Ambioris Guzmán Ambioris Guzmán la vida Gracias.